Atención, niñas, ya va a ser hora. Porte, elegancia. Concentradas. Energía. Ahora, sonríen. México es un calidoscopio de bellezas. Conoceremos a las 32 representantes de los estados mexicanos. Entre estas bellezas se encuentra nuestra futura señorita México. Yo merezco ganar este certamen porque vine a robarles el corazón. La mirada de todos nosotros va a estar sobre la afortunada. ¿Qué es esto? Retoque. Aquí ustedes no nos sirven ni marranas ni esqueléticas. Necesitas dinero, ¿verdad? Yo conozco formas mucho más fáciles de hacer dinero aquí adentro. Dime qué político quieres saber. Tengo al que quieras. Tengo grabado todo en video. Los dos sabíamos desde un principio que esta pendejada de señorita México no era más que un pretexto para cosas más importantes. No me van a dejar decir la verdad. No quiero que pierdas de vista esas mucosas. Sí, tú. ¿Ya entendiste? Tienen que hablar, tienen que decir lo que quieran. No, 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 no. Tengo que irme ahí mismo. Tú no te vas a ningún lado. ¡Sáquense! ¡Sáquense! Tarde o temprano terminan en paredes de hacer todas las cosas que les recuerdo que son una mierda. Nadie nos va a ayudar. Tenemos que estar juntas para que no nos estén quebrando. Todavía no es un juego. Todo es un juego. Nosotras nos van a enterrar en esta pinche hacienda. Solamente nos tenemos a nosotras. ¿Quieres vivir? La corona es lo único que te puede salvar. ¡Ahora! Gracias por ver el video.